Yo creo que la inteligencia que tiene Kaira no se la imaginaba a uno. Ella saber para dónde vamos, para mí es algo maravilloso, algo muy bonito que llevo a mi vida. Ella para mí es como una hija. Ella para mí es como una hija. Cuando tenía seis años me dio una enfermedad que era rara en ese tiempo. Era muy rara, sobre todo en los niños, que se llama artritis reumatoidea juvenil. Y las secuelas de esa enfermedad me fue dejando, digamos que limitaciones de movimiento. Hoy el turno es para, tarararara, redobles, la señorita Mariana Mora. Para que Mariana nos vaya contando cómo ha sido su vida. Maestros de lo extraordinario, son extraordinarias las historias que han podido ustedes ver a través de las pantallas de nuestro canal Telepacífico desde el 23 de octubre. Han sido historias maravillosas que le dicen a uno, la discapacidad no existe. La discapacidad está en su mente, usted puede hacer todo lo que se proponga. Así que estas personas son un ejemplo para toda la sociedad. Por eso hoy tenemos el placer que nos estén acompañando dos de las historias que ustedes van a poder ver a través de las pantallas de nuestro canal Telepacífico este domingo 14 de noviembre a las 4 de la tarde. Felipe está con nosotros y doña Amparo que es el próximo capítulo. Bienvenidos y qué placer y por acá está el codirector y realizador Juan Sebastián. Qué gusto que ustedes estén con nosotros en nuestro programa, qué placer. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias a todo el equipo de Telepacífico por esta invitación. Juan Sebastián, bienvenidos, bienvenidos todos aquí al set de al día con todos. Nosotros estamos muy contentos de poder conocer esta serie audiovisual que tiene cinco capítulos y que ya ha estado galardonada como un muy buen proyecto. Entonces, bien, de dónde surgió la idea y por qué es importante mostrar una mirada distinta desde otra óptica, no desde el pensamiento compasivo, sino antes desde lo extraordinario. Esa palabra me encanta, ¿sabes? Gracias, sí. Bueno, este es un proyecto que nació en el 2016 justamente con el personaje de Felipe, que fue, digamos, el programa piloto. Felipe vive en Armenia. Fue, digamos, ese germen, esa semilla historia, esa historia inicial en la que se presentó el proyecto. Se realizó una convocatoria, se desarrolló el proyecto. La productora Tiempos, Moderno Cine y Televisión, junto a una entidad cultural de Armenia que se llama Cosmogoniando. Y se presentó a la convocatoria Mintic de 2020, donde fue ganadora de esa convocatoria que gracias a ellos se pudo financiar este proyecto y finalmente salir a la luz por todos los canales regionales aquí en Colombia. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver estas historias, pero doña Amparo, es el capítulo final, esa resiliencia que diría uno que debe de tener en la vida, de salir adelante ante cualquier adversidad. Y cuando a usted le diagnosticaron esta situación, usted que dijo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y salió adelante. O sea, cuéntanos cómo fue ese momento. Bueno, la verdad yo era una niña, entonces no lo dimensioné desde una óptica tan grave. Quien le tocó batallar fue a mi familia. Claro, entonces fue mi mamá y mis hermanos, mis hermanas quienes asumieron ese proceso de rehabilitación y de mirar desde una óptica diferente la discapacidad. Y la discapacidad sí existe y no en las personas, existe en el entorno, es cuando la disfuncionalidad no nos permite participar en igualdad de condiciones. Y si yo tengo un ascensor, puedo llegar como cualquier persona a este canal y a cualquier otra parte. Entonces allí es donde se presenta la discapacidad. Pero la veíamos ahí en la promo, usted conduce, hace de todo sola, o sea, para mí usted no tiene discapacidad como usted lo decía, es el entorno. Creo que ni Felipe, porque Felipe, si yo aprendo a comunicarme con Felipe, y lo hacemos, ¿cierto? Nos entendemos, creo que la discapacidad está más en los otros que en nosotros mismos. Nosotros, si estuviéramos hablando con una persona, no nos atrevemos a acercarnos a las personas con discapacidad. Y eso nos aísla y nos pone en otro mundo. Es la actitud excluyente lo que hace que una persona tenga discapacidad. De hecho, creo que si hay medios de comunicación, no hay discapacidad. Es correcto, es correcto. Juan Sebastián, yo creo que durante este proyecto has estado muy cercano y muy familiarizado con las comunidades de personas con capacidades, hubo un término que usaste ahorita, diversidad funcional, que realmente no lo conocía y me parece que es el más coherente y el que mejor cala. Entonces, estando cerca de estas poblaciones, ¿por qué elegir las historias particulares de ellos? Porque son cinco capítulos, imagino yo que en cada capítulo hay un protagonista. Sí, son cinco episodios, digamos que cada historia narra historias de vida de hombres y mujeres con discapacidad, pero son discapacidades muy diversas. Por ejemplo, el episodio 1, que es el de Mariana, ella tiene inmunodeficiencia, tiene 12 años, pero tiene completamente, pues es una, a pesar de que es una enfermedad ultra huérfana, ella logra hacer todo, es una influencer. El capítulo 2, por ejemplo, es de una mujer con síndrome de Down en Medellín. El capítulo 3 de Felipe, él tiene una, digamos, una discapacidad cognitiva. Él tiene una enfermedad que se llama síndrome de inmigración neuronal, que cuando él nació las neuronas no fueron donde tenían que ir. Él tiene 30 años, pero tiene una edad interior, en algunos casos de 7 y en otros casos adolescente. Como verán en el documental, tiene hasta novia. El capítulo 4 es el de Alexander Ruiz, que tiene una discapacidad visual y es un realizador audiovisual y sonidista profesional. Él ha ganado hasta premios con sus documentales. Y el capítulo 5, pues es la historia de vida de Amparo Rosas, que de pronto ahora ella misma, pues se las resume. Doña Amparo, ¿cuándo aprendió a manejar? ¿En qué momento? En el momento en que subirme a un bus se volvió una cosa muy difícil. Entonces asumí el reto de aprender a conducir. ¿Cuántos años tenía? Hace poquito, eso hace como unos 15 años apenas que aprendí a manejar, sí, claro. ¿Hace poquito, hace 15 años? Sí, claro. Sí, yo busqué a Vizquea. Se hace por ahí 15 años aprendí a conducir. Juan Sebastián, hablemos de la historia de Felipe, campeón de natación y atletismo. Eso es como el abrebocas de esta gran historia, de este personaje, porque apenas llegó, de verdad que yo lo saludé. Hola Felipe, ¿cómo estás? O sea, con los ojos, de verdad, él me respondió. O sea, es maravilloso la comunicación que uno tiene con nuestro rostro y creo que la pandemia nos dejó eso. Sí, sí, digamos lo novedoso también fue contar cómo estas personas, nuestros personajes, pues ocurren durante la época de la pandemia, cómo han logrado encontrar otras estrategias, otras maneras de adaptarse a un mundo que nosotros cotidianamente debemos afrontar día a día, ¿cierto? Más en una pandemia en donde nos mantuvo siempre pues como tan marginados y en ese núcleo familiar, entonces también se le da mucho énfasis a la virtualidad, a los nuevos medios de comunicación. Y Felipe, pues digamos que los médicos, cuando Felipe nació le dijeron a la madre que él iba a ser un vegetal, que él iba a ser un vegetal toda su vida. Y ha desvirtuado los pronósticos científicos, el pronóstico del médico, porque nos ha demostrado que ha llegado a ser campeón de atletismo, de natación, maneja todos los aparatos electrónicos como si nada. O sea, es un ejemplo de superación y que nos enseña y nos demuestra que muchas veces nosotros no somos conscientes de esa lucha, no solo de ellos, sino de la misma familia, porque la discapacidad, digamos que golpea a las familias, entonces también es la labor de las cuidadoras o cuidadores, sea mamá, amigo, enfermera, enfermero. Entonces el objetivo con esta serie documental es también lograr sensibilizar, visibilizar estas historias y mover las políticas públicas que logren que estas personas también sean, digamos, incluidas en una sociedad para gozar de los mismos derechos en igualdad de derechos y de oportunidades, ¿cierto? Amparo, para vos, ¿por qué es importante este tipo de proyectos? ¿Que se visibilicen? Es importante porque la sociedad como tal no entiende la diferencia, eso nos pone fuera, la discapacidad de verdad es la barrera más grande, es la actitud y eso hace que nosotros no podamos tener un proceso de vida fácil. Las barreras de actitud, por ejemplo, en la fundación a la que pertenezco hay una persona con discapacidad cognitiva que quiere ir a la universidad. ¿Cuán preparada está la universidad y la academia para recibir a las personas con discapacidad? Es una discapacidad diferente, ¿no? Una discapacidad de yo no puedo leer pero puedo aprender a hablar y puedo aprender a comunicarme de otra forma y el conocimiento pues se puede expresar también de otras maneras. Entonces creo que esa es porque tenemos que hablar del tema de discapacidad y tal vez no de discapacidad, sino de hacer este mundo más universal y mucho más incluyente. No es solamente el tema de discapacidad, una rampa no solamente le sirve amparo para caminar, le sirve a la señora también que va con un niño en el coche, a la señora adulta que no puede subir el escalón muy alto. Entonces hoy los diseños universales se deben implementar, pero pues no se hacen, las políticas públicas están en Colombia y seguramente en el Valle tenemos una política pública de discapacidad, pero cuán se implementan esas políticas. Bueno, hay que seguir trabajando y seguir haciendo o desarrollando este tipo de proyectos. Amparo, yo la veo a usted como una revista en la mano, yo quiero saber, eso es de la fundación, ¿de qué se trata? Para que los televidentes conozcamos Pato del Mundo. Pato del Mundo es una revista que hacemos nosotros desde nuestra organización que se llama Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. La sacamos cada año precisamente porque desde el tema de comunicación es clave para transformar imaginarios en el tema de inclusión. Entonces hablamos de la gente, de las personas con discapacidad en conceptos incluyentes. A veces los comunicadores se ocupan del tema y lo hacen como cuando la chilindrina le ayuda al chavo, le ultraja más la dignidad que otra cosa. Y nosotros tratamos de que el periodismo incluyente se utilice y se utilicen los conceptos como se deben utilizar. Cuando yo hablo de inválido, hablo de discapacitado, estoy negando que detrás de cada persona que tiene una limitación funcional, hay un ser humano con dignidad, que estudia, que trabaja y que tiene capacidad como cualquier otra persona. Bien, pues la invitación está abierta para que de verdad, de verdad se unan a la transmisión, al estreno oficial aquí en Telepacífico de Maestros Extraordinarios, el domingo a las 4 p.m. No se lo pueden perder. Gracias a Amparo, gracias a Felipe, que también nos honró con su presencia. Y muchas gracias a Juan Sebastián. Juan Sebastián, haga usted la última invitación que usted es el dueño del chuzo. Bueno, muchas gracias, los invitamos este próximo domingo, 14 de noviembre, 4 de la tarde, el episodio 3 de Felipe. ¿Cierto, Felipe? Vas a ser protagonista. Y los siguientes domingos, noviembre 21, noviembre 28, siempre a las 4 de la tarde, el episodio 4 de Alexander. Y terminamos con el episodio número 5 de Amparo, noviembre 28, 4 de la tarde. Estamos acá en Cali, vinimos al canal invitados, pues aprovechando una coyuntura de este estreno nacional en el que estamos por todos los canales regionales de Colombia, en este momento en Telepacífico. Y estamos esta tarde, 4 de la tarde, en la Universidad Javeriana con un evento académico sobre neuropsicología, donde vamos a participar con la presencia de ellos dos también en la Javeriana, aquí de Cali. Entonces, estamos muy invitados también a este evento que se puede seguir virtualmente esta tarde, esta misma tarde, de 4 a 6. La Javeriana, que hay que reconocer que tiene, de hecho, pues, está calardonada como uno de los mejores campus universitarios de Latinoamérica. Y es porque, pues, es muy funcional para las personas que tienen capacidades distintas. Genial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que conectados con maestros de lo extraordinario por Telepacífico y todos los canales regionales. Nosotros, por lo pronto, hacemos una pausa y ya volvemos con más del día con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!